bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras seguimos avanzando en este tiempo de adviento hoy la iglesia nos invita para que se proclame el evangelio según san mateo capítulo séptimo versículo 21 y versículos 24 al 27 primer momento lectura del texto en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi padre que está en el cielo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó en la lluvia se salieron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia se salieron los ríos soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente palabra del señor gloria a ti señor jesús os invito para que pidamos hoy la luz del espíritu santo que viene para que dispongamos nuestra mente nuestro corazón en este día ya hemos empezado el mes de diciembre vamos avanzando pidamosle hoy al espíritu santo que en este progreso de la escucha cotidiana de la palabra podamos entender toda su enseñanza digamos juntos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra en en este día espíritu santo danos tu don de sabiduría y de entendimiento para que podamos comprender esta santa palabra esta escritura que se nos da para que podamos llevarla a la vida cotidiana que sea motivo de fuerza y gracia tu presencia y podamos vivir plenamente la voluntad de dios amén volvamos la mirada al texto segunda tercera proclamación clara detalles pausada elementos que comparación utilizado hoy el señor este capítulo séptimo que de qué parte hace de que es importante del evangelio según san mateo qué imágenes utiliza qué comparación cuáles expresiones les llama la atención después de la lectura recordamos que lo recomponemos mentalmente y lo vamos grabando en la mente y en el corazón que dice el texto este es el primer momento segundo momento meditación en este día la iglesia pues nos trae a mateo en la parte final del sermón de la montaña y nos ha enseñado las bienaventuranzas y ha enseñado las antítesis han escuchado que se dijo pero yo les digo esto y esto no porque venga a abolir la ley los profetas sino a darle cumplimiento para que seamos santos como el padre celestial es santo y termina en este capítulo séptimo pues dando toda una enseñanza primero con una expresión clara y después con una imagen la expresión es que siempre es vigente para que usted decidió la escuchemos y es no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi padre que está en el cielo eso no perdónenme la expresión no hay que buscarle como mucha mucha cosa rara esa expresión es claro vivir en dios es no sólo de palabra decir creo sino con obras constatables en la vida cotidiana que nuestro actuar respalde nuestro creer de sólo no no sólo la profesión de fe que hace parte sino que nuestras obras demuestren que verdaderamente creemos lo dice santiago hablando de muéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te mostraré mi fe y es un poco de esa sentencia clara esto es es un llamado de atención de jesús y en este camino de adviento este es el primer momento donde nos detenemos hoy es una es una expresión que viene a ser un espejo cada que se proclama no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad del padre porque siempre está la tentación de hablar mucho y obrar poco de decir y proclamar con la lengua una cosa y de hacer en la vida otra muy distinta que es lo que jesús le criticó y rechazó a los fariseos y en ese sentido pues cuando nos apartamos de dios pero decimos que creemos o nos gustan que nos vean como creyentes pero nuestras obras no lo constatan pues estamos llamados a escuchar esta palabra escuchemos hoy la voz de dios camino del adviento es preparación el camino del adviento es como maría con un corazón humilde escuchar la palabra y ponerla en práctica tiene dos movimientos el primero es importantísimo pero el segundo también es consecuencia de una actitud de aquel que cree espera y llama concretamente en lo que piensa hace y dice con toda su vida integralmente será que ustedes y yo me pregunta que mi fe no se quede en palabras obras son amores y no buenas razones no sólo sólo hablar por hablar sino obras como tal y demostrar verdaderamente que creemos amamos esperamos y queremos un cambio concreto de la vida y lo digo por mí también en mi sacerdocio que le doy gracias a dios también en este camino entonces ese hace al primer momento de la meditación esta expresión analicémosla saboreémosla en el buen sentido de la palabra y hoy verdaderamente cuando nos lleguemos delante de dios pues seguramente ustedes y yo diríamos no mira señor yo te he llamado muchas veces y te he dicho dios te he dicho señor te he dicho mi todo y palabras muy bonitas pero las obras del amor acuérdense ustedes mateo 25 31 vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer porque tuve sed y me dieron de beber al final seremos presentando juzgados las obras en el amor concreta real la profesión de fe es importante pero va respaldada con la vida y esa es el primer la primera sentencia hagamos de esa sentencia un análisis que no se nos queda así yo he escuchado eso no venga y yo como estoy ahí es ese es lo importante y lo otro es porque aquí es muy importante el verbo escuchar que no sólo ir es escuchar y es asimilar porque dice jesús el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a y utiliza una expresión el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca hay dos tipos de hombre el hombre prudente y el hombre necio o el insensato uno sobre roca y el otro construye sobre arena ha estado muy de moda sobre todo para los jóvenes cuando terminan sus estudios que que van a hacer en la vida y se les habla del proyecto de vida con que sueñan como como edificar un proyecto de vida y ustedes y yo según la edad que tengamos hemos tenido una historia pero vamos hacia adelante y todos tenemos un proyecto en dios pero como todo proyecto uno tiene que mirar qué materiales a la manera de esta imagen de la construcción va a utilizar para construir o sobre roca o sobre arena y sobre roca es escuchar la voluntad de dios la palabra de dios celebrar la fe y vivirla realmente no sólo de apariencia sino real y eso es ponerle bases sólidas a un proyecto como una casa que tiene varios pisos o un edificio que tiene que cavar y hacer unas bases y unos cimientos no sólo antisísmico porque antisísmico no hay nada pero sí sismo resistente es decir que tenga la resistencia y que tenga a plomo y que tenga peso para soportar los pisos y lo que viene consecuentemente con con la construcción la vida va pasando cada día y tenemos la base sólida que son la fe la esperanza y el amor hablando de la parte religiosa de los valores de las enseñanzas de de tantas cosas bonitas que nos han dado en nuestra en nuestra casa en el estudio en los contextos donde nos movemos y yo los pongo a ustedes hoy como meditación y también para mí qué bases sólidas tengo yo en este proyecto de vida y sobre todo en la fe o será por el contrario que tengo partes donde la construcción cojea es decir hay una parte de mi vida que sé que que está como construida en arena o verdaderamente me siento firme en dios porque también san pablo nos dice cuidado el que se crea muy fuerte no caiga aquí con la fuerza de dios las bases son puestas en él y entonces son valores aprendizajes pero sobre todo la fe es una fuerza para 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 creer aún en lo que en a quien no vemos pero que sabemos que existe toda la esperanza todo el amor pero las las bases que no son sólidas construir sobre arena pues los invito a que miren será que hay vicios actitudes siete pecados capitales que hacen que no tenga columnas que sostengan la vida y lo podemos comprobar cuando viene el embate y las situaciones difíciles renegamos muy fácil nos desesperamos y eso nos nos pone como a medir cuánto creemos confiamos esperamos en dios y vivimos en él con obras reales de conversión este tiempo de adviento tiene que ser análisis de este proyecto de vida qué bases sólidas tengo qué falencias tengo en las bases de mi vida y sobre todo en el ámbito de la fe estamos hablando de de aquello que nos permite ir hacia la vida eterna el encuentro con dios y aquí es las imágenes el que tiene bases sólidas vienen los ríos los vientos soplan se descargan contra la casa pero no se hunde porque hay una fuerza y la fuerza y la gracia está en dios el que construye en arena cualquier viento tumba la casa y se hunde cuál es la actitud de nosotros que este tiempo de adviento sea poner la vida delante de dios delante de la palabra es un espejo y podemos decir bueno yo he construido mi proyecto de vida con estas bases y te doy gracias porque me has acompañado y pongo mi porvenir lo que está por llegar en tu gracia yo doy lo que tengo para dar mi encuentro contigo mi escucha hoy es vital ese verbo escucha y poner por práctica lo estoy haciendo ese doble movimiento o me quedo de oídas no de escucha sino de oídas y se me va a este encuentro con dios que es necesario para comprender el sentido más profundo de la vida jesús ha querido tomar la condición humana y mostrarnos cómo se edifica un proyecto de vida el hijo de dios dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad un proyecto en la base más sólida es hacer la voluntad de dios que es buena perfecta y agradable estoy construyendo en la voluntad de dios o sigo con mis caprichos ni rebeldías mis transgresiones ni hablar mucho pero hacer poco esa es la pregunta necesitemos este movimiento escuchar y poner en práctica cómo estoy construyendo mi vida si llega el balance de la vida hoy pasamos la figura de este mundo si yo o venga a jesús que es lo que también meditamos en este adviento en su segunda venida cómo está la construcción que le vamos a presentar al aquel que nos lo ha dado todo para los mejores materiales las mejores capacidades los mejores talentos para construir construir un proyecto que no se puede derrumbar o no se debería derrumbar y ustedes dirán claro hay momentos duros en momentos donde flaqueamos claro hay partes que son humanas pero tenemos los mejores elementos porque dios a cada uno nos da la fuerza y la gracia si lo buscamos si lo pedimos si somos como aquellos que hacen buenas construcciones que saben dónde encontrar los elementos que tienen la mejor calidad y en esto hablemos en la parte espiritual la el tiempo en la oración la misericordia la palabra la celebración de la eucaristía el momento principal el servicio del amor eso eso dan los mejores materiales para construir la vida como estoy construyendo este proyecto delante de dios será que a veces he sentido la tentación de que se me ha hundido la vida y no ha terminado entonces la vida eso puede servir de aprendizaje para decir he aprendido que cuando utilicé este material cuando la suburbia vino mi vida cuando la pereza cuando la lujuria cuando la ira cuando la venganza fueron el motor de un proyecto de vida me hundí y no les no les saqué el jugo ni el provecho a la vida hoy puedo comenzar si desde cero pero porque tengo la mayor apoyo y es dios que es más que el mejor aquel que patrocina todo este proyecto existencia que nos ha dado está este poder ser nos da la fuerza de siempre de su mano levantarnos mirar hacia adelante y en este adviento que es preparación a la navidad verdaderamente decir bueno hoy quiero que jesús nazca en mi corazón y con su gracia y con su guía sacar los elementos que no son bases no son roca él es la roca la piedra angular aquello que verdaderamente ha sido arena y esa de esa arena que hace que se hunda cualquier proyecto lo desterrarlo de la vida y poder construir sobre la roca que es cristo jesús una roca que es indestructible que nuestra malicia y que nuestro mal y que aquello que hemos dejado entrar en la vida no haga daño a este grande proyecto que es la vida cada uno de ustedes y yo y nuestras familias delante de dios hagamos oración bendito sea señor por tu presencia hoy en nuestra vida te presentamos este proyecto que es por el cual te damos gracias esta existencia y más que la existencia la vida y la vida de eternidad por eso enséñanos a construir proyectos que sabemos que no sólo duran aquí 60 70 80 años sino que van hacia la eternidad que podamos tener los mejores materiales y en ese sentido darnos la fuerza de poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica enséñanos a que nuestra conciencia voluntad pensamientos y espíritu con minúscula toda el alma en general pueda tener la fuerza y la disponibilidad de escucharte buscarte y obedecerte en el mejor sentido de poner por obra lo que a ti te gusta porque eso es lo mejor que nos puede pasar tu voluntad que es perfecta enséñanos a estar abiertos a tu gracia y a tu bendición que este tiempo de adviento nos prepare siempre hoy a que el gran balance de esta construcción del proyecto de la vida de vida sea hoy decirte a dios mira te he buscado a ti que eres el mejor proveedor de los mejores materiales para construir mi día a pongo mi historia a toda esta misericordia tuya a todo este presente a tu fuerza y a tu gracia y todo este porvenir a toda esta gran bondad y este amor que nos llevas de tu mano todos los días bendice a aquellos que sufren porque su vida se está hundiendo aquellos que están en la transgresión aquellos que están lejanos de ti que y que tal vez han visto que sus proyectos se van hundiendo o a pesar de que tengan para el mundo muy buena apariencia pero su corazón está vacío que podamos verdaderamente hoy decirte señor señor porque nuestras obras respaldan lo que dice nuestra boca amé cuarto momento la acción hagan una como una línea de su vida que ha pasado en la historia personal como se ha construido su vida tienen bases sólidas que valores recibieron de los papás de la familia del colegio y sobre todo miren la fe la esperanza y el amor y su vida delante de dios que es la base más sólida he buscado a dios he aprendido a hacer el bien amar o por el contrario hay unas cosas que tengo que sanar como cuando uno mira para replantear una reconstrucción y hay que están fallando las columnas y las bases que tratamiento hay que hacerle a su la soberbia la pereza la ira la lujuria la rabia la envidia la murmuración la pelea el conflicto será que eso ha dado que que sea como la arena que van ladeando la casa de nuestra vida pues hoy viene el gran construcción constructor y respaldador llamémoslo así que es dios para decirnos qué necesitas aquí está mi amor y misericordia y clamémosle que él nos dará su guía su luz para seguir poniendo día a día a esta existencia grande y maravillosa que es un proyecto que no terminará jamás coloquen ahí los comentarios lo que lo que les deja la reflexión de esta esta meditación y los invito a que sigan compartiendo señor los bendiga los llene de su paz y su gracia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén feliz día para todos